El gobernador habló de los trabajos que se adelantan en la ampliación y mejoramiento del cementerio Harmony Hall. Se habló de los avances que se tienen en los trabajos del relleno Magic Garden. Se explicó en detalles por parte del gerente COVID-19 cómo avanza la estrategia BRAS y su implementación en algunos sectores de la isla. Hubo análisis con las cifras locales que se tiene con esta pandemia. También se tocó el tema de los mercados que se reparten desde la madrugada puerta a puerta y la entrega también de esos mercados a las familias donde hay personas con resultados positivos en las pruebas COVID. Se explicó en detalles el llamado aislamiento sostenido.